Venga, venga Venga, venga Venga Venga, venga Tú agarras una parte y agarras la otra parte Ajá, venga Pon el palo ahí en el cemento Ajá Venga, venga No, dale más, venga Venga, venga Venga otra vez Venga Venga otra vez Venga Venga, venga Ya Venga, venga 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 Mira, cómo quedó Venga, vájalo Venga Se quedó el hansback Mira, quedó paldito Ahora Es el hansback Tú tienes que darle Aquí Para que él venga para acá Dale, dale, dale Vas Dale 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 Gracias por ver el video.